La resolución de las Naciones Unidas sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua recoge muchas de las denuncias que ha visibilizado la CPDH desde abril de 2018 en el contexto de la revolución cívica. En este informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos Humanos destaca y siguen reafirmando que el compromiso y la prioridad de todo Estado es respetar, proteger y hacer efectivo todo el respeto a los derechos humanos de los pueblos. Y en este caso hemos visto y han señalado que continúan las violaciones de derechos humanos en nuestro país, continúan atentándose contra las libertades fundamentales, continúan agrediéndose a las manifestaciones pacíficas y el derecho de asociación, así como los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Hay que recordar que en la sesión anterior al gobierno de Nicaragua fue señalado de violador de los derechos humanos. Y una de las preocupaciones existentes del Consejo de Derechos Humanos es que todavía continúan estas represiones, continúan estas torturas, continúan los encarcelamientos, continúan reprimiendo a los hombres y mujeres de prensa. Y en este sentido, definitivamente que esa preocupación es latente y estamos claros que ya los gobiernos demócratas no van a seguir permitiendo más abuso de este gobierno hacia el pueblo de Nicaragua. El organismo llamó a las autoridades estatales de Nicaragua a reflexionar en su actitud frente a las sugerencias de la comunidad internacional sobre las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de la sociedad. Y es por ello que le están demandando de manera inmediata el respeto a los derechos humanos, que se restablezca las libertades, que se respete el trabajo de los defensores de derechos humanos, que haya elecciones libres y transparentes, que haya respeto hacia la ciudadanía en cuanto a que debe de haber institucionalidad, la independencia de los poderes, la independencia del Poder Judicial, la independencia de la Fiscalía. Y le exigen también que haya una investigación de los crímenes y abusos que se han cometido en el 2018 y que no sigan apañando estas acciones irregulares. La mayoría de los países acreditados en el Consejo, en las Naciones Unidas, están exigiendo al gobierno de Nicaragua el respeto a los derechos humanos y que cese a los abusos que viene cometiendo. Esto podemos señalar que es un logro del pueblo de Nicaragua, a pesar de que este gobierno no ha hecho absolutamente nada por garantizar el respeto a la vida y tratar de mediar la situación del COVID-19. Esto, lógicamente, ha acrecentado más la preocupación de los estados, producto de que no tenemos un gobierno responsable. Marcos Medina, Noticias 12.